Hola a todos, este día estoy trabajando un 2010 Acura MDX y el problema que tengo con este carro es de que al pasar en baches o en hoyos como ustedes le llamen, hace un golpeteo, entonces esa es la razón por la que el costumer lo trajo a este tal taller. Entonces hay un problema muy común con los carros, con los sway bar links, muchas personas a veces cambian los amortiguadores pensando que son los amortiguadores que causan ese ruido, pero el 80% de veces son los sway bar links. Ahorita voy manejando el vehículo, espero que vamos a ver si se escucha en el teléfono, no sé si se va a escuchar, pero voy a pasar en baches ahorita, en unos hoyos acá y vamos a ver si se escucha. Escuchen un golpeteo, que golpea los dos lados, esos son los sway bar links, vamos a ver otra vez. Perdón porque voy moviendo mucho la cámara, pero voy manejando en un área aquí alrededor del taller, donde hay muchos agujeros, entonces voy a pasar otra vez en un agujero, espero que escuchen otra vez, vamos a ver. Voy a hacer la última vez, voy a pasar otra vez en un agujero. Ok, eso. Esos son los sway bar links, no son los amortiguadores, la mayoría de personas que yo conozco a veces cambian los amortiguadores y resulta que el problema continúa porque no han hecho un previo chequeo antes de cambiar la parte. Entonces, regularmente lo que hay que hacer es que alguien tendría que sacudir el carro en la parte delantera y otro tendría que tocar los sway bar links, a ver si hace el golpe ahí. Los sway bar links se los voy a mostrar cuáles son. No sé en español cómo se llaman, solamente aprendí el nombre en inglés, pero se conocen como sway bar links. Todos los carros, no importa si es Sakura, Honda o cualquier tipo de carro, esto es un problema muy común que los carros tienen. O son los sway bar links o son los sway bar bushings, una de las dos cosas. Los sway bar links son estas barritas que están acá abajo, espero que se puedan ver, es un poco oscuro. Los sway bar links o casi siempre van en el amortiguador. Estos de acá, estos son los sway bar links. Vamos a ver. Sí. Este es el amortiguador, acá. Este es bien largo, hay unos que son bien cortos, hay de todos los tamaños. Cuando tú pasas en un bache, esta parte tiende a subir y a bajar, entonces estas cabezas de acá son las que hacen ese golpe. Pero también a veces son los sway bar bushings. Este es el sway bar link y este es el sway bar. Perdón. Este es el sway bar link y este es el sway bar. Si tú sigues ese sway bar, verás adentro que vas a ver un bushing de plástico. Ok. Siempre hay que ver si la barra, si esta barra está muy suelta. Cuando tú quitas el sway bar link y esta barra golpea, entonces tendrías que cambiar también el bushing que está ahí adentro. Pero casi siempre solamente es el sway bar. Y si acaso el sway bar bushing está un poco suelto, también puedes nada más ajustarlo con un pedacito de manguera o algo cortada que te soluciona también el ruido. Pero siempre, casi el 80% de veces ese golpeteo es el sway bar link. Esta barra que va aquí. Espero que se haya podido ver. Este, casi siempre tienen que cambiar esa parte. Y los sway bar links son de muchos tamaños diferentes. Hay unos que son de 5 pulgadas por ahí. Este es bien largo. Mide casi un pies. Entonces, como les digo, diferentes carros van a ser totalmente diferentes. Lo único que tienen que buscarlo es por el nombre y se van a dar cuenta que eso va a ser. Entonces, espero que este video les sirva y que puedan solucionar ese problema. Gracias por verla. No olviden suscribirse a mi canal. Gracias.